Acción Nacional está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, por eso avalamos la creación de las comisiones para investigar la corrupción en Pemex de 2006 a la fecha y para revisar el ejercicio de los recursos públicos federales en las obras de construcción de la línea 12, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Luis Alberto Villarreal. Los ciudadanos merecen saber si en nuestra empresa nacional hubo actos de corrupción y si así fue, quiénes lo cometieron y en qué sentido. Villarreal García dijo que están a la espera de que el Senado dé luz verde a las reformas en telecomunicaciones y político electoral para que los diputados puedan analizarlas, discutirlas y, si procede, aprobarlas. Estamos en ese compromiso, pero tampoco se trata de que llevemos a cabo una legislación improvisada o una legislación sin tomarnos el tiempo suficiente para resolver temas tan profundos como los que se mencionan. El coordinador del PAN en San Lázaro insistió en que buscarán cambios al régimen de los pequeños contribuyentes que se han visto afectados por la reforma fiscal. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en que se reviertan los efectos de esta dañina y nociva reforma fiscal y seguiremos promoviendo modificaciones en la materia. En otros temas de interés nacional, el diputado Luis Alberto Villarreal se refirió a la detención de Jesús Reina, exgobernador interino y secretario de gobierno de Michoacán, quien es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Si de ahí usted sigue el hilo, pues probablemente, seguramente se encontrarán algunas otras personas de alto rango implicados y desde luego pues es la PGR la obligada a darle seguimiento, a no darle tregua a esta divulgación porque esa es la única forma de acabar con el problema que tiene el Estado de Michoacán. San Lázaro está a la espera del paquete de leyes secundarias de las reformas constitucionales.